Para un candidato independiente a la presidencia de la república, juntar miles de firmas puede ser toda una aventura. Y vaya que lo sabe bien José Piñera, sí, el cuñado de Belén, quien sufrió un duro periplo por las callecitas de Santiago en busca de las anheladas rúbricas. Este mediodía José Piñera retomó su estrategia de salir a las calles a reunir firmas para inscribir y validar su candidatura presidencial. Fue a la Plaza de Armas donde estrenó un vehículo que llamó Firma Móvil. Allí una vez más sostuvo controvertidos diálogos con la gente. Estoy consiguiendo firmas de personas de todo el espectro político. Usted sabe que son independientes, pero déjeme, señor, déjeme con respeto, déjeme hablar. Frente a las puertas de la municipalidad se ubicó el candidato José Piñera y un grupo de partidarios con mesas receptoras, desafiando las disposiciones de la autoridad. Los candidatos independientes no pueden sacar firma. Esta es la dictadura de la democracia cristiana aquí en Chile. Luego de tres horas, un grupo de carabineros retiró las mesas sin que se produjera ningún tipo de incidentes. Déjeme el derecho a presentar mi candidatura independiente. Así que esa es la idea. A las 10.30 de esta mañana fue citada la prensa en el paseo ahumada por el comando de José Piñera. El candidato pensaba instalar allí una mesa de recolección de firmas para presentarse como candidato a la presidencia. Apenas se instaló y la mesa fue retirada por carabineros, ya que estos explicaron que de acuerdo a instrucciones municipales no era un lugar apropiado para ello. Y creo que la autoridad no debe impedir que el líder de la oposición, según las encuestas, pueda recolectar las firmas para inscribirse como candidato presidencial. José Piñera, que reclamó por la acción de la policía, también recibió duras críticas de algunos transeúntes que lo recriminaron por su activa colaboración con el régimen militar. ¡Esperate que fuiste el ministro de Pinochet!